El servicio de mensajería de Facebook estará disponible para niños de entre 6 y 12 años. Messenger Kids no requiere una cuenta en Facebook del niño, pues es controlada por los padres a través de sus perfiles en la red. Messenger Kids tiene todas las características de una aplicación de mensajería, es decir, los menores pueden enviarse textos, fotos, GIFs, hacer videollamadas con máscaras y filtros, pero todo esto bajo control parental. Es decir, los niños solo pueden chatear con personas de su lista de contactos, que requieren de la aprobación de los adultos. Según Facebook, nadie, excepto las amistades de los padres en Facebook, podrá ver el perfil de Messenger del menor. La aplicación está pensada para que los niños puedan estar en contacto con amigos y familiares, no para establecer contacto con desconocidos. Si los niños bloquean o denuncian una cuenta, los padres podrán verlo. Este procedimiento también lo podrán hacer los padres. Lo único que no podrán hacer los padres es ver las conversaciones de los niños, que sí serán privadas. Entre otros elementos de seguridad introducidos por Facebook, Messenger cuenta con un software que detecta contenidos no aptos y no permite compartirlos en la aplicación. Además, en Messenger Kids no existen anuncios y la información personal de los usuarios no se venderá a grandes compañías publicitarias. Según Facebook, hace 18 meses que trabajan con expertos en desarrollo infantil y en seguridad para ofrecer todas las garantías. Voceros de Facebook explicaron que con Messenger Kids pretende resolver un dilema que enfrentan muchas familias, el deseo de los niños de estar conectados en las redes sociales sin la preocupación de los padres por su seguridad.